Chrome OS es una plataforma rápida, segura y fácil de administrar para sus kioscos y pantallas digitales que ofrece una excelente experiencia para quienes están detrás y frente a la pantalla. Con su modo kiosco, se simplifican al máximo los sistemas operativos para que los usuarios tengan acceso únicamente a una aplicación. Elegir la plataforma Chrome OS trae grandes beneficios cuando se utiliza el modo kiosco, como la reducción del mantenimiento, gracias a su sistema operativo moderno y confiable. La garantía de seguridad del sistema y los datos, bloqueando la ejecución de todos los archivos ejecutables en donde el ransomware y los virus a menudo se esconden. La supervisión, control y gestión de forma remota. El acceso al canal de soporte a largo plazo. Y el aprovechamiento de los hardware existentes. En DigitalFamily estamos preparados para acompañarte y brindarte información sobre esta increíble función. Si estás interesado en conocer más, contáctanos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Y en �uchá esteöz a la última cifra. ¡Gracias por ver el vídeo!